1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Re ahora 1, 2, 3, Re 1, 2, 3, el mismo Fuerza, 1, 2, 3, Re 1, 2, 3, Mi 1, 2, 3, Mi 1, 2, 3, Fa Igualito 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, Sol Igualito 1, 2, 3, Sol 1, 2, 3, Fa 1, 2, 3, Mi 1, 2, 3, Re 1, 2, 3, 2 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1